Me atrasé un poquitito nomás, pero ya estamos aquí. Vamos a hablar de HIV. Les preparé una clase muy buena de HIV. Vamos a comenzar entonces. Ok, gente. Ya están con sus apuntes a mano para comenzar con la clase. Hoy estoy de muy buen humor. La clase va a estar buena. Bueno, claro. Claro. Hoy tomé café de mañana y de luna. Obvio. Cómo no. Bueno, hoy vamos a hablar de VIH o virus de inmunodeficiencia humana. El virus de inmunodeficiencia humana fue descrito más o menos en el año 1980, más o menos en Estados Unidos. Porque comenzaron a haber muchos casos de neumonías atípicas, de sarcoma de Kaposi, que son cuadros que generalmente no estaban relacionados con un mente. Entonces se comenzó a investigar el origen y ahí dieron con este retrovirus. Voy a poner un poco mi... Acá. Exacto. Entonces la forma grave del virus de inmunodeficiencia humana es lo que nosotros conocemos como síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Eh... Bueno, perdón. El virus de la HIV tiene afinidad por células del sistema inmunitario, como las células dendríticas, células del sistema nervioso central, fibroblastos, linfocitos TCD4 y macrófagos. La mayor afinidad de los virus del HIV se da por los macrófagos en el primer... en la primera etapa de la infección, ¿sí? Entonces, el virus del HIV infecta en los primeros estadios mayoritariamente a los macrófagos, ¿sí? Luego, en los estadios más avanzados, en la etapa crónica, así decirlo, nosotros tenemos la infección de los linfocitos TCD4. Pero, el virus del HIV puede estar presente en todas estas células. Y si se dan cuenta, todas estas células forman parte del sistema inmunitario. Claro, son las células dendríticas, son células presentadoras de antígenos, los fibroblastos también, ¿verdad? Los linfocitos TCD4 son los linfocitos cooperadores y los macrófagos son células del sistema inmunitario por excelencia. Por eso, es que al virus del HIV se le llama como virus de la inmunodeficiencia humana. Bien, voy a conectar mi cargador antes de que se apague mi computador. El reconocimiento del virus del HIV se da por el receptor CD4, ¿sí? Como ustedes ven acá en las células, el receptor CD4 tiene, son de estos colores, del color azul, ¿verdad? Entonces, tanto los macrófagos como los linfocitos TCD4 tienen el receptor CD4 en su superficie, ¿sí? Ahora bien, existen otros coreceptores que se encuentran también en las células, como el coreceptor CCR5, que se encuentra en la membrana del macrófago, que son estos coreceptores de color verde que ustedes ven acá. Ahora, existe el coreceptor CXCR4, que se encuentra en la membrana de los linfocitos TCD4, ¿sí? ¿Todo bien hasta acá? Bueno, entonces, estos son los tres receptores que son reconocidos por esas proteínas de superficie de la envoltura por el virus del HIV. El receptor principal, que es el CD4, y los coreceptores, CCR5 en macrófagos y CXCR4 en linfocitos TCD4. Justamente estos receptores están siendo estudiados actualmente como posible tratamiento efectivo, ¿verdad? Del virus del virus del HIV, se está estudiando la posibilidad de inhibir estos receptores, ¿no? Los coreceptores para evitar que el virus ingrese dentro de las células. Porque actualmente lo que es el tratamiento que nosotros vemos son fármacos que actúan una vez el virus ingrese a las células pedagoras. Bueno, evitan el ensamblaje, evitan la liberación del virus, pero no evitan el ingreso. Entonces, se ve que actualmente existe la posibilidad de la inhibición por medio de fármacos de estos coreceptores. Bueno, entonces, ¿cómo ingresa el virus del VIH, cómo ingresa dentro de una célula hospedadora, en este caso de los linfocitos TCD4? Vemos que esta es una membrana celular, membrana celular del virus del linfocito TCD4, ¿sí? Vemos que en la superficie de la membrana del virus del linfocito TCD4, tenemos el receptor principal, TCD4, y tenemos el coreceptor CXCR4, ¿sí? El virus reconoce por medio de la proteína GP120, que es la proteína que está codificada por el gen de la envoltura, ¿sí? Entonces, el primer paso que nosotros vamos a ver es el de enlace. Oye, estamos con todo con el ruido, ¿verdad? La primera etapa del ingreso del virus del HIV va a ser de enlace por parte de la GP120 y de fusión por parte de la GP41, ¿sí? Entonces, va a ingresar dentro de la célula hospedadora y va a liberar su material genético, en este caso su ARN viral. ¿Está? Después, ¿qué ocurre? En el segundo momento nosotros vamos a tener la transcripción inversa por parte de una enzima que se llama transcritasa inversa o transcritasa reversa, como ustedes lo quieran llamar. Esta transcritasa reversa va a transformar al ARN viral en ADN viral, ¿sí? Va a ser una transcripción en sentido contrario, de ARN a ADN, ¿sí? Luego de que se produzca la transcripción reversa, nosotros vamos a tener nuestro ADN viral y va a venir una enzima que se llama integrasa. ¿Qué va a hacer esta integrasa? Va a integrar, como su nombre ya lo dice, el ADN viral con el ADN de la célula hospedadora. Entonces, el tercer paso que nosotros tenemos es de integración. Y la integrasa va a traer este ADN viral y lo va a integrar con nuestro ADN de la célula del linfocito TCD4. Como ustedes lo ven aquí. Entonces, la integrasa trae este ADN viral, integra en el ADN del virus. A eso nosotros le llamamos como provirus. ¿Sí? El provirus es el resultado de la integración del material genético viral con el material genético de la célula hospedadora. ¿Todo bien hasta acá, gente? Me preocupa, están muy concentrados, parece. ¿Todo bien, profe? Continuamos entonces. Entonces, ¿qué ocurre? Yo voy a tener el enlace, la fusión, la transcripción inversa, la integración. Y una vez que yo tengo el provirus, que es justamente el material genético viral, integrado con el material genético de la célula hospedadora, yo voy a comenzar a fabricar las proteínas, ¿verdad? De mi virus. Entonces, a partir del ADN del núcleo de la célula hospedadora, yo voy a comenzar a producir el ARN mensajero que va a comenzar a traducir estas proteínas. Entonces, ¿ven qué locos ya son los virus? Él agarra, se integra al material genético de la célula hospedadora, y bueno, y dice, comiencen a producir mis proteínas. ¿No? Entonces, el cuarto paso es la transcripción y la traducción de estas proteínas virales. ¿Por qué es tan difícil justamente eliminar este virus? Porque este virus está integrado al material genético de la célula. No es que produce nomás ya el virus con la carga enzimática de la célula, sino que su material genético está integrado. Otro virus que hace esto es el virus de la hepatitis B también. Tienen transcriptasa reversa y se integra al material genético. Ahí, en el quinto paso, ¿verdad? Nosotros vamos a tener el ensamblaje de estas proteínas, ¿verdad? Codificadas, traducidas justamente, se van a ensamblar, se van a empaquetar, ¿verdad? Y por gemación van a salir al exterior de la célula. Entonces, enlace y fusión, transcripción inversa de ARN, voy a tener ADN. Entonces, el ADN se va a integrar al ADN del virus de la célula hospedadora. Y una vez que se integre, va a comenzar el proceso normal de transcripción, traducción, ¿sí? Después, esas proteínas que fueron traducidas del ADN van a ensamblarse y van a empaquetarse. Viene todo ese proceso de corte, empalme, bla, 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 intrones, extrones, todo. Se ensamblan, que ustedes ya saben por biología. Y por último, la liberación, y la liberación se da por gemación, o sea que estos, la cápside y el material genético viral van a utilizar un segmento de la membrana de la célula hospedadora y ¡pum! van a salir afuera. Totalmente preparaditos para entrar en otra célula. ¿Cuál es el sentido de la vida, profesora? ¿Cinco prima, tres prima o tres prima, cinco prima? ¿Cinco? 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 ¿Cinco si explicar aquel caso de Berlin, que sobre la persona que estaba con leucemia, fue trasplante de la medula y se curó da AIDS? ¿Cinco? 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 En homen, hétero, la chance de se pegar a AIDS es 0,5%, 0,03%. En mujeres, aumenta. En homosexuels, aumenta más. ¿Quiere que me explicase esos datos? Que esos datos no son muy divulgados. Bueno, dentro de lo que nosotros estudiamos, la prevención existe en esos datos. Y esos datos, en hombres, héteros, la probabilidad es menor. Y ahí le completamos la frase. Porque existen documentos de la CDC, que controlan las patologías. Dicen que la probabilidad de hombres heterocircuncisados es menor que adquieran el virus del HIV, pero eso no disminuye la probabilidad de transmisión. Existe un estudio que dice que los hombres que están circuncisados disminuyen la probabilidad de adquirir, pero no de transmitir. ¿Me explico? ¿Qué serían circuncisados, profe? ¿Cómo se dice en portugués? Es cuando tira... Es circuncisados, profe. Es circuncisados, profe. Es circuncisados, profe. ¿No hay fimose? Sí, es el proceso que los hombres, o sea, los niños, ¿verdad? Pasan justamente en una cirugía y se les saca todo eso. Y eso evita no solamente este proceso, sino que un montón de infecciones que están relacionadas con la higiene y todo más, ¿verdad? Ese dato yo manejo, ¿verdad? Con relación a la adquisición del virus por parte de ese grupo de personas, ¿verdad? Sin embargo, se vio, ¿verdad?, que la transmisión de la patología aumentó muchísimo en hombres homosexuales por el contacto, ¿verdad?, sexual que tienen. Y el contacto ocasiona rotura de muchos pequeños vasos sanguíneos. Y entonces, como el contagio es vía hemática, hace que justamente ese virus se propague con mayor proporción, ¿verdad? Justamente cuando se descubrió en Estados Unidos esta patología fue porque se aumentó mucho los casos de neumonía típicas. Y la similitud que tenían todos estos pacientes era que eran homosexuales. Bueno, ahora vemos que en aquella época era así, pero ahora vemos que no lo encajonamos más tanto a eso porque nosotros tenemos la incidencia del virus del HIV. Es igual en personas homoafectivas, heteroafectivas, o sea, cuando se descubrió, sí lo relacionaron con ese grupo por las similitudes del cuadro clínico, ¿verdad? Pero ahora vemos que ya la curva se despegó no solamente unilateral, sino que tenemos muchísimos casos y hay muchos casos, gente, y se tiene que hablar de eso porque ya no es algo que está lejos. Yo en el laboratorio me sorprende bastante porque yo tengo, toda la semana tengo HIV positivo. Y de personas jóvenes, de familias, mamá, papá, hijos, y eso ocurre mucho porque no se habla del tema y se debe hablar, porque es una patología como cualquier, ¿verdad? Y hay tratamiento, el tratamiento es gratuito, entonces existen personas que inician su tratamiento de forma precoz y llegamos al estadio de indetectable y la persona indetectable tiene calidad de vida normal, ¿verdad? Convive con el virus normalmente, ya no transmite cuando llega a esa fase de indetectable, ¿verdad? O sea, esto es un tema de lo que se debe hablar, ¿verdad? Nosotros los seres humanos callamos por miedo muchas veces, pero es peor. Y el caso que Reiner me preguntó de Berlín, justamente se vio que cuando él fue trasplantado con una médula ósea, tenía leucemia y tenía HIV también, ¿verdad? La médula ósea que él recibió no codificaba este receptor, lo de los macrófagos, CCR5. Tenía deficiencia de receptor CCR5, entonces el virus no ingresaba a los macrófagos. Entonces, como los macrófagos son las células favoritas del virus del HIV en las primeras estadios, el virus no ingresaba a los macrófagos y la carga viral disminuyó hasta llegar a ser indetectable. Entonces, el secreto de este paciente de Berlín fue que la médula que él recibió tenía deficiencia de producción del co-receptor CCR5. Pueden creer. Y a partir de ahí se comenzó a estudiar justamente a este receptor como potencial tratamiento para futuramente el virus de la inmunodeficiencia humana. Profesora, también hay algunas prostitutas de África que no se contaminan y también no propagan el virus. Es como si ella fuese inmune, si tuviese una vacina contra el HIV. ¿Es por causa también de este receptor? Sí, 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 sí. Ya leí también ese caso, esos casos y están relacionados con el co-receptor. Exactamente. Bueno, entonces nosotros hasta acá hablamos de la estructura del virus, hablamos de cómo ingresa a nuestra célula hospedadora y vamos a ver entonces la respuesta inmunitaria que se forma frente a estos virus. Muy bien. ¿Cómo todos los virus participan? Células de la respuesta inmunitaria como los linfocitos, los granulocitos, algunas proteínas del sistema del complemento, las células NK, macrófagos. Todos ellos participan en esta respuesta inmunitaria. Los linfocitos TCD4 activan a los linfocitos TCD8 que son los linfocitos T citotóxicos. Estos linfocitos T citotóxicos van a producir citocinas específicas o factores antivirus del HIV. Las células NK van a producir interferones. Los macrófagos van a justamente tratar de eliminar y todas estas respuestas inmunitarias que se forman frente al virus del HIV disminuyen la carga viral, la producción viral, pero no los elimina. Es insuficiente. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que la replicación viral es más rápido, ocurre en una velocidad mayor de lo que se puede decir de la respuesta inmunitaria. Entonces, el virus se replica en una velocidad mayor de lo que la respuesta inmunitaria pueda responder. Entonces, las células del sistema inmunitaria van a responder a estos virus con toda la respuesta que ellos tengan directamente, pero es insuficiente. Entonces, también tenemos que ver que el virus del HIV tiene, aparte de esta velocidad de replicación alta, contiene factores de resistencias propiamente dicha del virus. O sea, que el virus produce mecanismos que van a resistir a la respuesta inmunitaria. La primera es la infección célula-célula. Esta infección célula-célula también se da por el virus insitial respiratorio. Forman sinsitios. ¿Qué quiere decir eso? Que el virus va a producir proteínas estructurales de reconocimiento. Entonces, van a otros macrófagos, otras células del sistema inmunitario van a reconocer esto. Bueno, va a haber unión receptor proteína viral. Y esto es lo que forma un sinsitio. ¿Verdad? ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir que las células del sistema inmunitario van a venir y no van a conseguir identificar el material genético que está dentro de la célula. Entonces, lo que ocurre básicamente es que el virus del HIV va a producir proteínas que van a activar otros macrófagos. Y estos macrófagos van a actuar como escudo del virus del HIV. Entonces, las células del sistema inmunitario no van a conseguir reconocer como para eliminar la célula hospedadora. ¿Entienden? Avísenme nomás si quieren que le repita otra vez. ¿Verdad? Bueno, uno de los mecanismos de resistencia a la respuesta inmunitaria que tiene el virus del HIV es la infección célula-célula. ¿Qué quiere decir la infección célula-célula? Es que el virus va a producir proteínas estructurales, ¿sí? Que van a justamente salir y van a formar parte de la membrana de la célula hospedadora. En este caso de un macrófago. Pero esto puede ocurrir en cualquier tipo de célula que hospede al virus del HIV. Y esos receptores que van a ser necesariamente proteínas GP120, ¿verdad? Van a ligarse a los receptores CD4 de otros macrófagos. Y de esa forma el virus va a formar un escudo protector del material genético. A ese escudo protector del material genético se le llama sinsitio. Un sinsitio es un mecanismo por el cual el virus se protege de la respuesta inmunitaria. Entonces vamos a suponer que acá venga un linfocito T CD8. Y intente reconocer, no va a lograr, ¿por qué? Porque este material genético que está acá está protegido por este escudo de macrófagos. Entonces el linfocito T citotóxico no va a conseguir ingresar hasta el material genético para poder eliminar este virus. Uno lo va a reconocer, ¿verdad? Estas células que forman el escudo no están replicando el virus. Solamente está protegiendo. Donde se replica el virus es acá adentro. Entonces como acá no hay replicación viral, no hay reconocimiento por parte de las células. Entonces no hay eliminación de la célula. ¿Sí? Doctora, ¿cómo es que el virus va a se propagar? ¿En algún momento el sinsitio se desfaz? No, y ahí el sinsitio lo único que hace es proteger a ese virus. El virus se va a propagar. Igualmente va a salir por gemación y va a irse en otras células. Ustedes tienen que ver que nosotros producimos más de un millón de células por día. ¿Verdad? ¿Verdad? Y en el sinsitio son un acúmulo de que de 50 a 100 células. ¿Verdad? Entonces tenemos un montón de otras células por el cual el virus puede propagarse. Otro mecanismo por el cual el virus del HIV puede resistir a la respuesta inmunitaria es por parte de la glucosilación de la GP120. ¿Quién es la GP120? ¿Se acuerdan que la GP120 era la proteína de envoltura la cual reconocía al receptor CD4? ¿Qué pasa? La GP120 va a producir, se va a enmascarar con azúcares estructurales. Y entonces la respuesta inmunitaria no lo va a reconocer como proteína viral en sí porque está enmascarado con azúcares. Es una glicosilación. ¿Verdad? Va a producir azúcares. Y es como si fuese una manzana. La manzana sea la GP120 pero yo le baño con azúcar. ¿Verdad? Entonces es la misma cosa. Se enmascara. Entonces el sistema inmunitario no lo reconoce como sí. Y eso es un mecanismo de resistencia que tiene el virus también. Y otro mecanismo de resistencia viral por parte del virus del HIV es la variación genética del virus. La transcriptasa reversa puede producir cuando no existen mutaciones o errores, que es bastante común a la hora de la lectura del material genético, puede producir varios tipos de moléculas de ADN. Todos siguen siendo moléculas de ADN viral del HIV pero tienen una lectura diferente. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que se van a producir diferentes proteínas estructurales o de envoltura que el sistema inmunitario no lo va a poder reconocer varias veces. Entonces, se forman anticuerpos específicos para un tipo de proteína estructural pero que no es eficaz para otros tipos de proteínas. Lo mismo que ocurre con el virus de la influenza ocurre con el virus de la diversidad antigénica. Entonces, eso es un mecanismo de variación que tiene el virus. Entonces, cuando hablamos de, ¿cuáles son los factores de resistencia que vemos en el virus del HIV? La formación de sinsitios, la infección celular a célula, la mutilación de la GPR y la lesión genética del virus. Bien, ¿por qué se estudian tanto a los linfocitos TCD4? Por inmunología, nosotros sabemos que los linfocitos TCD4 son los linfocitos T cooperadores que tienen como función principal la de coordinar y ampliar la respuesta inmunitaria. Entonces, también tienen la función de activar y madurar diferentes células del sistema inmunitario. Entonces, yo tengo que la función principal de mi linfocito TCD4 es la de activar linfocitos TCD8, linfocitos B, macrófagos, por medio de la producción de citocinas. Entonces, los linfocitos TCD4 activan, envían la señal, la citocina y todas estas células son activadas para eliminar cualquier tipo de infección, ya sea bacteriana, viral o fúngica. Lo que ocurre es que cuando el linfocito T cooperador está infectado con el virus del HIV, no consigue activar y madurar las células del sistema inmunitario. Por lo tanto, las células del sistema inmunitario van a frenar la infección. Entonces, vamos a tener una inmunodeficiencia. Entonces, cuanto menos linfocitos TCD4 nosotros tengamos, menor va a ser la respuesta de nuestras células del sistema inmunitario en sí. ¿Me explico? ¿Me explico? ¿Me explico? Ok. Cuando hablamos de la fase del cuadro clínico de nuestro virus, de la inmunodeficiencia humana, nosotros lo tenemos que catalogar en tres fases. Tenemos la fase aguda, la asintomática y la de síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIA. ¿Qué ocurre en cada uno? Vemos que tenemos las tres fases con relación al tiempo, al periodo de infección en sí. La fase aguda se presenta en un 50% de los pacientes y en este 50% de los pacientes van a presentar manifestaciones clínicas como fiebre, faringitis, linfadenopatías, cefalea, dolor retroarbitario, altargias, erupciones cutáneas. Si se darán cuenta, son cuadros clínicos indistintos, o sea, forman parte de un cuadro pseudogripal común y corriente, o sea, que a mí no me, ninguno de estos cuadros me dicen, ah, este paciente está con VIH. Entonces, es indistinto, es indiferente con relación al virus en sí, las manifestaciones clínicas que puedan ocasionar este virus. La fase aguda transcurre más o menos entre cuatro a ocho semanas, ¿sí? Desde la transmisión. Luego de este periodo agudo, tenemos la fase asintomática. La fase asintomática también se le denomina como etapa de latencia clínica. ¿Por qué? Porque no presenta ningún cuadro clínico en sí. No se presentan signos ni síntomas. El virus puede aislarse en sangre, semen y otros líquidos de tejido corporal. Y en la fase asintomática es lo que nosotros vemos, la reducción lenta de los linfocitos TCD4. La fase asintomática o de latencia puede durar de uno a diez años. Y yo les digo, les soy bien sincera, es exactamente así. Porque me pasó acá en el laboratorio, hace dos meses vino un paciente, 34 años de edad. Comenzó a tener infección de las articulaciones. No podía más caminar. Y todas sus articulaciones acá de la muñeca y todos estaban inflamados. Se fue a consultar, refirió que hace diez años atrás, él se había hecho una prueba de HIV, le salió positivo, pero él no creyó. Él no creyó y dijo, diez años es mucho. No pensó que iba a vivir tanto, así mismo me dijo. Y ahora está con 34 años y está con esas manifestaciones. Entonces, él quería hacerse otra vez la prueba del HIV para ver si de verdad era eso o no. Le hicimos Western Blood, Elisa también, y ambas pruebas salieron positivas. Su carga viral estaba bajísima, o sea, altísima y su CD4 bajo. No se resistía a comenzar el tratamiento. Es muy cultural, porque él decía que no quería irse al hospital, al programa nacional del SIDA, porque no quería que nadie sepa, bla, 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 bla. Y no se comercializan estos medicamentos, la única forma es ir a buscar hasta ahí. Bueno, en un periodo de su vida, él tuvo faringitis estreptocóxica, se alojó en las articulaciones y ahora se activó por la inmunodeficiencia, entonces él estaba teniendo artritis post-estreptocóxica y también está justamente por un palito de tener glomerulonefritis también post-estreptocóxica, ¿verdad? Que nosotros vemos, estudiamos, ¿verdad? Que esas infecciones pueden dar en pacientes con grupo de riesgo VIH. Estaba con dolores articulares y refirió que hace 10 años atrás se hizo el test de HIV, le salió positivo, nunca se trató y su médico estaba buscando enfermedades autoinmunes, como lupus, como fiebre reumatoidea y todo más. Y toda la batería de análisis que se hace para esas patologías son carísimas. Entonces, la doctora Francisca, que está con nosotros, que fue la que le diagnosticó, nos dijo, ¿verdad? ¿Qué le podemos hacer? Algo barato, rápido. Bueno, y puede ser una artritis post-estreptocóxica, le hicimos asto, asto, artritis y PCR, para ver si estaba con un proceso inflamatorio. Asto positivo, y bueno, y es una artritis post-estreptocóxica por VIH. Hay gente, ¿verdad? Entonces, no es algo que se ve solamente en los libros, tenemos casos, y a mí me tocó de cerca, ¿verdad? Bueno, y eso justamente, él estaba en la fase asintomática, que duró justamente 10 años, y comenzó a tener los primeros cuadros clínicos del síndrome de inmunodeficiencia humana, ¿verdad? Con SIDA. ¿Cuándo nosotros catalogamos a un paciente con SIDA, o con síndrome de inmunodeficiencia? Cuando el conteo de linfocitos TCD4 es menor a 200, ¿sí? En milímetros cúbicos, y un síndrome de inmunodeficiencia severa, está relacionado con infecciones oportunistas, ¿sí? Las infecciones oportunistas son frecuentes, graves y difíciles de tratar. Entonces, se cataloga a un paciente con HIV que ya está con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida cuando el conteo de linfocitos TCD4 es menor a 200 milímetros cúbicos. Entonces, ¿qué ocurre inmunológicamente hablando? En la fase aguda, nosotros tenemos lo siguiente. En la fase aguda, la carga viral es alta, ¿sí? Yo tengo la viremia alta en la fase aguda, la replicación a full, viremia alta, 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 ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Acá en la primera fase, el virus, como tiene tropismo celular en los macrófagos, va a comenzar a replicarse en macrófagos un montón. Se dan cuenta que a medida que va aumentando la viremia, el linfocitos TCD4 va disminuyendo también, ¿por qué? Porque el virus deja de replicarse, no, deja de replicarse, ¿verdad? Deja de replicarse solamente en macrófagos para replicarse también en CD4. ¿Por qué? Porque tienen estos receptores. Vemos que en la fase aguda, yo tengo una carga viral muy alta, ¿sí? Tengo una población de linfocitos TCD8 normal, ¿sí? Y voy a comenzar a tener una disminución del linfocitos TCD4 en la fase aguda. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir que en la fase aguda, entre la fase aguda y la asintomática o el periodo de latencia, la viremia va a disminuir, así como va a comenzar a disminuir también los linfocitos TCD4. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Los linfocitos TCD4 van a comenzar a disminuir por el proceso viral en sí, ¿sí? Por la respuesta que se va a formar frente a este virus. Y va a llegar el periodo asintomático donde los linfocitos TCD8, que estaban justamente normalizados, van a comenzar a disminuir también justamente por consecuencia de la disminución de los linfocitos TCD4 acá. Entonces, como no hay linfocitos TCD4 que activen a los linfocitos TCD8, la consecuencia va a ser que la carga celular de estos linfocitos TCD8 también van a comenzar a disminuir. O sea, la consecuencia de uno va a disminuir el otro, como le había explicado en la diapositiva pasado. Ok. Lo que va a ocurrir en la fase asintomática en sí, en ese periodo de 10 años, es que vamos a tener un restablecimiento de la carga viral, ¿sí? La carga viral se va a mantener constante, ¿sí? En este periodo de tiempo, yo voy a tener una disminución de la producción de los linfocitos TCD8 a consecuencia de la disminución de los linfocitos TCD4. Y esto se va a mantener, ¿sí? En la fase asintomática. Lo mismo va a ocurrir con los linfocitos TCD4, que van a disminuir, ¿sí? Una disminución de aproximadamente 50 células de milímetros cúbicos al año. Es una disminución lenta, como habíamos hablado anteriormente, ¿sí? En esta fase asintomática. En esta fase asintomática, yo voy a tener una falsa sensación de alivio, ¿verdad? Porque vamos a tener una homeostasia, por así decirlo, entre comillas, ¿verdad? Entre la carga viral y la población celular, la respuesta celular en sí, por parte de los linfocitos TCD8 y TCD4. Pero, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que en la fase del síndrome de inmunodeficiencia, la curva va a aumentar de nuevo. Linfocitos TCD4 va a ir disminuyendo. Entonces, la consecuencia del linfocito TCD4 disminuir, también lo va a disminuir el CD8. Y la carga viral va a aumentar a niveles estratosféricos. Entonces, esta es la curva que nosotros vemos en el virus de la inmunodeficiencia humana. En las tres fases, ¿verdad? Existen grandes posibilidades de tratamiento en la fase asintomática, preferentemente donde la carga viral disminuye, ¿verdad? Por acción de la respuesta inmunitaria. Y si yo inicio mi tratamiento acá, el paciente puede llegar a una fase de indetección del virus, ¿verdad? Por acción del medicamento. Voy a atender un poco una llamada, gente. Bien, profesor. Bien, profesor. Profesora, esta viremia, ela va a aumentar después de 10 años, en el caso. O que hace esto aumentar en este periodo de 10 años? Deve haber algún pico, alguna cosa. Y otros, hay personas que esta viremia no aumenta. Fica para el resto de la vida mantendo y no acontece nada, ¿verdad? Y depende mucho del sistema inmunitario del paciente. Si el paciente produce células de respuesta inmunitaria mayor a la replicación viral, sí. Pero lo que nosotros conocemos comúnmente, ¿verdad? Los meros mortales como nosotros, no hay, ¿verdad? No tenemos una respuesta inmunitaria tan potenciada como esos adquinetes de alto rendimiento, por ejemplo. Y nuestra producción celular es menor a la replicación viral. Pero está directamente relacionado con eso. Lo que ocurre es que acá, en los linfocitos TCD4, yo voy a tener una disminución lenta. Lenta, que dura 10 años. Es lentísima. Entonces, a medida que va disminuyendo la población de linfocitos T, va a ir aumentando la carga viral. Entonces, en ese periodo de tiempo, ¿verdad? Por eso lo que decimos que la disminución de los linfocitos TCD4 va disminuyendo lentamente. ¿Por qué? Cuando el virus comienza a replicarse dentro de la célula hospedadora, al virus no le conviene eliminar, tener un ciclo lítico en la célula TCD4. ¿Por qué? Porque hay una integración del genoma viral con el genoma de la célula hospedadora, que en este caso son los linfocitos TCD4. Entonces, el virus sobrevive lo que dura la vida media de esa célula replicando su material genético. Lo que ocurre es que a medida que va aumentando la replicación viral dentro de estos linfocitos TCD4, la actividad en sí del linfocito TCD4 va a disminuir. Porque el linfocito T va a vivir solamente para producir material genético viral y no por la cual originalmente fue preparado que es para la respuesta inmunitaria. Entonces, eso es lo que ocurre inmunológicamente hablando. Doutora, no caso ahí, a respecto de la fase aguda y asintomática, ¿Mesmo que la persona no haya se medicado a respecto de esta VEAT, ¿Va a ser asintomática después? ¿Ela no se manifesta de forma aguda hasta que sea medicada de forma correcta? Voy a ver si entendí la pregunta, Lucas. En la fase aguda, lo que nosotros vamos a tener es la viremia en sí, el aumento del virus en tu organismo sanguíneo. Ese aumento viral es lo que va a activar nuestra respuesta inmunitaria innata y todo más. Por eso es lo que voy a comenzar a tener síntomas. Pero los síntomas son indistintos y ahí a eso nosotros le llamamos fase aguda. Muchos de los pacientes que están con ese cuadro en la fase aguda pasa desapercibido porque piensan que es un cuadro gripal, una cefalea, una mialgia, a veces tienen gastroenteritis, ¿verdad? Normal. Entonces, lo que va a ocurrir es que muchos de esos pacientes que no son diagnosticados en la fase aguda van a pasar a la asintomática o de latencia. En este periodo de latencia no hay síntomas, no hay algo muy característico. Sí, el paciente puede presentar exantemas, cutáneos de origen indefinido, pero cuando la fase de latencia está muy avanzada. Acá el paciente va a vivir normalmente. Normal. No va a ocurrir nada. Ahí se va a ir a la playa, al carnaval, a todo, no le va a pasar nada. A no ser que tenga una respuesta inmunitaria ineficiente, produzca menos linfocitos T de lo que el virus pueda replicar, ese periodo de latencia puede acortarse dependiendo del paciente. Puede durar de 1 a 10 años si es un paciente sano y joven y todo más, pero si es un paciente ya que tiene una respuesta inmunitaria no tan eficaz, ¿verdad? O sea, ese periodo de latencia puede disminuir a 5, 3 años, hasta pasar ya a la fase crónica, por así decirlo, al síndrome de inmunodeficiencia. Ese tiempo de unos 10 años es relativo. Puede durar hasta 10 años, pero puede durar menos también. Gracias, doctora. Entendido. Entonces, cuando nosotros hablamos de síndrome de inmunodeficiencia, se manifiesta cuando una persona infectada con el virus del HIV presenta un conteo de linfocitos T de 4 menor a 200 milímetros cúbicos o presenta infecciones indicativas de una inmunodeficiencia celular grave. Podemos tener infecciones parasitarias, fúngicas, virales, como micobacterias también, ¿verdad? Entre las parasitarias vemos toxoplasmosis, isosporas belli, criptosporidium. Las fúngicas más comunes son las neumocitis. Las neumocitis son hongos que causan neumonías atípicas, pero muy comunes en pacientes con SIDA, criptococosis, candidiasis recurrente, histoplasmosis, coincidió micosis, que estos vamos a estudiar la semana que vienen, hongos. Pueden presentar epersimples mucocutáneo persistente, citomegalovirus local o diseminada, varicela zoster, leuconcefalopatías multifuncionales, sarcoma de Kaposi, linfomas de origen viral, ¿verdad? También pueden estar propensos a micobacterium tuberculosis o del complejo Avion, que son las atípicas que habíamos estudiado, Entonces, todas estas infecciones microbiológicas atípicas están relacionadas con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Para el diagnóstico, para el diagnóstico nosotros tenemos dos tipos de métodos. Está el método indirecto y métodos directos. Acá en Paraguay, por ley, nosotros indicamos que para confirmar VIH se hacen pruebas por Western Blot, que es la prueba que solamente se hace en el Programa Nacional del SIDA. Por el gobierno, ningún laboratorio particular hace este método, solamente ellos. Nosotros hacemos pruebas de inmunosimáticas, no enzimáticas como ELISA, por ejemplo, que son pruebas que son catalogadas como pruebas de screening o de monitoreo, ¿verdad? También se pueden hacer métodos directos, cultivo viral. Solamente se hace para investigación y detección de ADN o ARN viral por reacción en cadena de la polimerasa. Se puede también hacer. Es un método válido. Solo que tiene un costo elevado con relación a los métodos indirectos. Y tenemos tratamiento. En la actualidad existen tres clases de sustancias antirretrovirales. Están las sustancias que actúan a nivel de los inhibidores de fusión. Están los tratamientos que actúan a nivel de los inhibidores de la transcriptasa inversa. Inhibidores no nucleócidos de la transcriptasa. Inhibe justamente esta transcripción. Están los inhibidores de la integrasa. ¿Se acuerdan? Y inhibidores de proteasas. Estos inhibidores de CCR5 están en estudio, como les dije al principio. Nosotros acá en Paraguay, nuestro cóctel de antirretrovirales están constituidos por inhibidores de la transcriptasa e inhibidores de integrasa. Bueno, nosotros tenemos la terapia antirretroviral que tiene una gran actividad. Tiene una gran mejoría en la calidad de vida de nuestros pacientes. Sí, solamente que tiene una alta toxicidad y resistencia. Con relación a esta resistencia y a esta alta toxicidad, tiene que ver también con el estadio en la que está nuestro paciente. Sí, nuestro paciente, y también hay que ver cuándo iniciar el tratamiento. Dios mío. ¿Cuándo se inicia el tratamiento? Se recomienda iniciar el tratamiento con un conteo de linfocitos TCD4 que esté alrededor de 350 milímetros cúbicos el conteo. Se puede iniciar el tratamiento normal con estos antirretrovirales. Si el conteo de los linfocitos TCD4 está menor que 350, o sea, entre 200 milímetros cúbicos, se recomienda también iniciar un profiláctico contra neumocitis o contra neumonías atípicas por hongos. Aspergillosis, criptococosis, todos estos cubren este tratamiento contra neumocitigencia. Si el conteo de linfocitos TCD4 está menor a 200, entre 75 y 100 milímetros cúbicos, se inicia el tratamiento, pero con un tratamiento profiláctico contra micobacterias y contra hongos. Entonces, el tratamiento está relacionado con el conteo de linfocitos TCD4. Sí, porque si no, no es efectivo. Beleza, gente. No sé si tienen alguna pregunta. Yo tengo, profe. Pueden hacer todas las preguntas que quieran. Profe, ¿vóce va a colocar un trabajo para a gente somar en la nota final? ¿Me entienden? ¿Para qué quieren trabajar? Hoy, profe, porque tus profitos no son muy fáciles. Ustedes tienen muchos puntos acumulados en el laboratorio. Tienen más de 40 puntos de laboratorio, que esos se van a sumar a su puntaje total. Pero al final del año, ¿no? ¿A última prueba? ¿A última prueba? ¿A última prueba? ¿Está bien? Gracias. Que bueno. Vamos ver cómo nos va en la segunda. Vamos ver cómo nos va en la segunda. Vamos ver qué puedo hacer por ustedes, ¿sí? Hay una prueba que ya está de buen tamaño, doutora. Profe, dos cosas. A profe, ¿puedes colocar este material en la plataforma? Puedo, puedo, puedo. Debo colocar. Gracias. No sé, ¿eh? Para hacer un questionario, ¿sí para estudar, ¿no? Igual a profe fez la otra vez. Ajudó bastante. O material de influencia. Tengo. O HPV también, profe, por favor. Tengo acá HPV. A ver, un poco. Les voy a colocar los tres. Tengo un video de HPV. Les voy a colocar también. Ok. Y estos videos está, Daniel grabó, ¿verdad, Daniel? De esta clase. Entonces. Entonces, le debo HIV, HPV, Rubeola, Influenza. Ahora mismo le cargo. Están preocupados ya por el examen, por lo que veo, gente. No se preocupen. Ocupense. Solo siempre, todo día. Sí, profe. A gente tiene que se preocupar, porque tiene que estudar mucho, pero a gente fica preocupada en la hora de la prueba, ¿no? Fica nervoso. Tienen que estudiar todos los días, por lo menos una hora por día. Yo cuando era un, bueno, hasta ahora soy universitaria, ¿verdad? Porque sigo estudiando. Yo tengo una rutina, así como una rutina de ejercicios. De ejercicios físicos. Yo estudio todos los días dos horas. Todos los días. No importa si es de mañana, de tarde o de noche, dos horas de estudio. Cuando estoy acá en la clínica y les digo a las chicas, bueno, voy a estudiar un rato, avísenme cuando a estas horas. Vengo, leo un montón. Estudio dos horas como ejercicio mental todos los días. Es como un ejercicio que le hacemos nosotros a nuestro cerebro para que se acostumbre, ¿verdad? Porque nuestro cerebro no está acostumbrado a que se le ordene. Nuestro cerebro es caprichoso. Si yo le digo a mi cerebro, bueno, vamos a estudiar ahora porque necesitamos rendir, no va a funcionar. Pero si yo le ejercito a mi cerebro todos los días, así como ejercito a mi cuerpo, ¿verdad? El cerebro se acostumbra y te pide, te pide estudiar otra vez al día siguiente, leer otra vez al día siguiente. Entonces, por lo menos, si no estamos ejercitando nuestro cerebro, comencemos. Entonces, 15 minutos, después media hora, después 45 minutos, después una hora, y vamos a ver cómo se van a ir acostumbrando, van a aprender muchísimo más. Que nosotros, nuestro cerebro no funciona sobre presión para el aprendizaje. Para el improviso, sí. Para resolver problemas, sí. Si yo estudio sobre presión, me voy a aprender, voy a acumular más conocimiento a corto plazo, pero no a largo plazo, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros queremos no es cantidad, sino nosotros queremos calidad de aprendizaje. Y cómo nosotros obtenemos calidad de aprendizaje ejercitando nuestro cerebro. Y todos los días, todos los días ejercita la cabeza, por lo menos aprendiendo algo. Ni de que sea de cualquier cosa, pero se aprende y nunca más se olvida. Yo aprendí eso en el segundo año de la universidad, porque el primer año me fue muy mal. Porque yo dejaba todo para última hora y estudiaba para pasar. Y después yo no me acordaba más de nada. Entonces, comencé a ejercitar y estudiaba, primera semana 15 minutos leía, porque no conseguía concentrarme más. Después, media hora, la segunda semana, después 45 minutos, y después ya, hasta que ahora, 7 años después, consigo estudiar 2 horas todos los días. Todos los días. Dar clases me ayuda mucho, ¿verdad? Porque siempre tengo que estar actualizada para responder las preguntas súper difíciles que me hacen, ¿verdad? Pero esa es mi rutina. Así como tenemos rutina de ejercicio, ¿verdad? Del cuerpo también tenemos que tener de la cabeza. Y ejercitarlo todos los días. No es fácil. Yo le soy bien sincera. No es nada fácil, pero hay que especificar y direccionar el aprendizaje. Direccionar para temas que son de importancia del momento, ¿verdad? Ahora yo necesito estudiar virus y hongos para la tercera etapa, entonces, para la segunda etapa. Entonces, yo direcciono mi atención hacia temas que tengan que ver con eso, ¿verdad? O sea, no nos sirve de nada leer cualquier cosa y no ser un aprendizaje direccionado. Pero hay que ejercitarse. Hay que leer todos los días por lo menos algo, porque si no... Ustedes van a estudiar para el examen, van a aprobar el examen, le voy a encontrar por los pasillos el año que viene, le voy a preguntar y se van a olvidar. Que van a estudiar justamente para pasarnos, pero eso no es el chiste, ¿verdad? El chiste de la vida es aprender y aplicar. Esos son los objetivos que nosotros tenemos. La aplicación de nuestros conocimientos. No solamente para la prueba, porque esta pruebita no es nada. La prueba de la vida es lo que importa, ¿verdad? Y ahí nosotros aplicamos nuestro conocimiento. Doctora, una pregunta. Sí. ¿Por qué la dificultad de una vacuna para el VIH y una facilidad para la vacuna del SARS-CoV-19? Es una disparidad muy grande, ¿no? Sí. Yo te soy bien sincera. Todo lo que nosotros vimos hasta ahora tiene que ver con la financiación de esas vacunas. Todas las vacunas pasan por un proceso de producción, ¿verdad? Y hay muchas vacunas que no están debidamente financiadas como para que su estudio, como para que el estudio pueda proseguir. Y eso ocurre bastante con la vacuna del HIV. No hay una financiación muy importante como tuvimos en el COVID, ¿verdad? En el COVID se unió. Todo el mundo dio dinero para producir esa vacuna, ¿verdad? Sin embargo, lo mismo tenemos para la vacuna contra el dengue, contra estas enfermedades que son acá. No hay tanta financiación, entonces el estudio va procediendo lentamente, ¿verdad? Hay una relación con eso. Pero hay una vacuna que está siendo testada ahora para el HIV, ¿no? Inclusive, el Brasil es uno de los países que tiene el mayor número de pacientes para testes, en el caso. Sí, sí, hay vacunas, pero todavía no pasaron por las cuatro fases, ¿verdad? Nosotros ahora tenemos a nivel mundial, Brasil está testando y también Reino Unido está testando. Pero están todavía en las segunda y tercera fases de esas vacunas, ¿verdad? Todavía no hay la aprobación de la FDA ni de la OMS para su comercialización. Es que, queriendo o no, que la profesora habló de la financiación por estas vacinas, es que, por más que sea una cosa muy mala, hay mucha gente que ganha mucho dinero con eso, ¿verdad? Con los tratamientos para la enfermedad, en el caso del mundo todo, ¿verdad? Sí, totalmente. Hay muchas cosas que se pueden discutir con relación a eso, ¿verdad? Y sí, hay. No podemos estar exentos de ese tipo de información porque sí, existe, ¿verdad? Yo tengo una duda. ¿Sobre medialunas? No. Así, ¿o exame del HIV podría ser incluido así como exame de rotina anual, por ejemplo, por el hecho de él ser asintomático en una de las fases y tener síntomas virales en la otra? Muy buena pregunta, Isabela. Nosotros acá en Paraguay tenemos que saber que por ley no podemos pedir un examen de rutina a nuestros pacientes con HIV. ¿Por qué? Porque por ley solamente el Western Blood es considerado como método de diagnóstico. Y les voy a decir que ocurrió hace unos años atrás. Y por eso vino esta ley. Hace un año atrás, acá en Paraguay existe una organización que se llama Somos Gay. Somos Gay hizo una campaña de detección de HIV por test rápido. Entonces, ellos comenzaron a hacer test rápidos masivos, masivos, masivos. Y salieron positivos, obviamente. ¿Qué pasó? Por eso, el Ministerio de Salud no tuvo control de esos casos positivos y hubo dos casos de suicidio después de eso. Entonces, el Ministerio de Salud encajonó ese método diagnóstico solamente por Western Blood. Porque el test rápido era muy difícil de manejar. Nosotros no son laboratorios particulares. Bueno, nosotros si hacemos test rápido, debemos notificar al Ministerio de Salud si es que da un resultado positivo. Nosotros retenemos ese resultado e indicamos al paciente que se haga el Western Blood. Y se hace una constancia firmada por el paciente, una autorización para remitir justamente la muestra. Ese es el protocolo que se maneja acá. Si los médicos de chequeo rutinario solicitan HIV, se tiene que firmar un termo de autorización del paciente para que se realice ese test. No podemos pedirlo más por ley. Esa es la teoría. En la práctica, puedes ir a solicitar a un laboratorio y hacerte por voluntad propia y el laboratorio te hace firmar tu termo de aceptación. Pero ese es el protocolo que hay acá en Paraguay. Gracias, profesor. Muy bien. Estamos por hoy, ¿verdad? ¿No tienen más ninguna duda, queja, sugerencia? No, profesor. Bueno, les voy a liberar para que almuercen entonces. No voy a colocar la asistencia porque ayer no coloqué. Voy a colocar la semana que viene y ahora les voy a alzar los materiales que estoy debiendo. Nos vemos la semana que viene, gente. Chau, chau.